¡Equipo de Convivencia Escolar! En Yumbo seguimos transformando la educación a través de la Ley 1620 del 2013 que trata de la Ruta de Atención Integral de Convivencia Escolar. El Programa Municipal de Convivencia Escolar realiza acciones relacionadas a la promoción y prevención de todas las situaciones de convivencia escolar. Nos enfocamos en la orientación y la atención psicosocial de toda la comunidad educativa. Al momento se han realizado 536 adquisiciones a casos en las cuales incluidas remisiones a entidades competentes como son la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a EPS y IPS. Hemos impactado mediante los talleres de promoción y prevención a 10.739 estudiantes, 345 docentes y 999 madres, padres y cuidadores. Hemos realizado acompañamiento a los comités escolares de convivencia y a los manuales establecidos en las tres instituciones educativas oficiales. Así es como seguimos transformando la educación a través del eje de Yumbo Más Educado.